Hoy, 17 de septiembre, hacia las 8 y 20 de la noche, en el corregimiento de Aguas Claras, jurisdicción del municipio de Ocaña, Norte de Santander, se presentó el homicidio de tres personas, quienes se encontraban departiendo en un establecimiento público de la mencionada localidad. Hasta el lugar llegaron sujetos que, sin mediar palabra, dispararon contra la humanidad de los hoy fallecidos, emprendiendo la huida con rumbo desconocido. Unidades de la Policía Nacional y del Ejército Nacional llegaron hasta el sitio para establecer las circunstancias bajo las cuales se presentaron los hechos y, de la misma manera, establecer los posibles autores y lograr su ubicación y captura. En esta zona del departamento delinquen estructuras del Grupo Armado Organizado ELN, del Grupo Armado Organizado Los Pelusos y del Grupo Armado Organizado Residual Estructura 33.